Queremos recomendarles la web de Revistango, por favor, no dejen de visitarla, visítenla. Ahí van a encontrar muchos reportajes, la agenda cultural, donde están las clases, las milongas de todas partes de Argentina. Está la decisión de nuestra milonga también. Sí, nuestra milonga, por supuesto, y todas las milongas, tanto de Buenos Aires como de la Argentina. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación y mucho amor por lo que hacen. Trabajo familiar sobre todo. Exacto, toda la familia Escalier está detrás de esta gran revista. Revistango a fundo. Sí, revistango.com. Sí, sí, sí. Tienen que entrar. Un abrazo grande para todos y es un placer hacer esta nota para todos ustedes. Que se repita, por favor. Chao. 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 Chao.